El ciclismo quema las principales calorías, crea un cuerpo bien formado y mejora la salud a nivel general. También es más fácil para tus articulaciones que las actividades de mayor impacto para experimentar estos y otros beneficios para la salud. Entonces, ¿por qué debes hacerlo en las mañanas? Te lo contamos en este video. Pero antes de continuar, si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más videos sobre ciclismo y una vida saludable. Sin tráfico, apenas el sol saliendo con temperatura fresca en los meses más cálidos. Al planificar una ruta que utiliza carreteras secundarias tranquilas, puedes entrenar durante horas con muy poco tráfico antes de que comience la hora pico. Hacer ejercicio temprano en la mañana acelera tu metabolismo y lo mantiene elevado durante horas, a veces hasta 24 horas. Eso significa que estás quemando más calorías durante todo el día, solo porque hiciste ejercicio en la mañana. Cuando te ejercitas por la mañana, estarás energizado para el día. En lo personal, nos sentimos totalmente diferentes en los días en que hicimos y no hicimos ejercicio por la mañana. Muchas personas sienten que el ejercicio en la mañana regula su apetito por el día, que no tienen tanta hambre y que hacen una mejor elección de alimentos. Además, muchos cambian su estilo de vida con una mentalidad más sana sobre lo que consumen. Si haces ejercicio aproximadamente a la misma hora todas las mañanas e idealmente te despiertas regularmente a la misma hora, el sistema endocrino de tu cuerpo y los ritmos sicardianos se ajustan a eso. Fisiológicamente, algunas cosas maravillosas comienzan a suceder. Un par de horas antes de despertar, tu cuerpo comienza a prepararse para despertarse y hacer ejercicio, porque sabe que está a punto de suceder. Y así, tú te beneficias de eso de varias maneras. Es mucho más fácil despertar. Cuando te despiertas a diferentes horas todos los días, esto confunde a tu cuerpo y por lo tanto nunca está realmente preparado para despertar. Tu metabolismo y todas las hormonas involucradas en la actividad y el ejercicio comienzan a elevarse mientras duermes. Por lo tanto, te sientes más alerta, con energía y listo para hacer ejercicio cuando te levantas. Las hormonas preparan tu cuerpo para el ejercicio al regular la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el flujo de sangre a los músculos. Las investigaciones han demostrado que el ejercicio aumenta la agudeza mental. En promedio dura de 4 a 10 horas después del ejercicio. No tiene sentido perder ese poder mental mientras duermes. Hacer ejercicio a primera hora de la mañana es realmente la única forma de asegurarte de que algo más no haga que el ejercicio salga de tus planes, ya que cuando tus días se vuelven agitados, el ejercicio usualmente se deja de hacer. Muchas veces encontrar tiempo para hacer ejercicio es difícil, pero cualquiera puede levantarse de 30 a 60 minutos antes para hacerlo si es una prioridad en tu vida. Si es necesario, puedes irte a dormir un poco antes. Además, las investigaciones han demostrado que las personas que hacen ejercicio regularmente tienen una mejor calidad de sueño y por lo tanto requieren menos tiempo para dormir. Te sentirás genial. Pruébalo cada dos días durante una semana y sienta la diferencia. Es increíble. Si te sientes realmente muy cansado cuando te levantas, deja que tu cuerpo se recupere y salta un día mientras se adapta. Déjanos saber en los comentarios en qué horario sueles ejercitarte. Y si te gustó este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales.